Muy buenas a todos Gatetes y bienvenidos a esta novena jornada de la Liga Fantasy PES. Ya nos va quedando menos Gatetes. Hoy nos enfrentamos a Ferran, que es uno de los jugadores que copan la parte alta de la Liga. Solo os querría avisar de que el audio de Ferran no se escucha muy alto, porque el mini Ferran estaba durmiendo en la habitación de al lado y no podía hablar muy alto. Entonces apenas lo escucharéis en según qué momentos. Así que os pido disculpas a todos y vamos allá. Y ahora sin más, os dejo con las presentaciones. ¡Chao Gatetes! Muy buenas a todos Gatetes y bienvenidos a la novena jornada de la Liga Fantasy PES. Hoy nos toca contra Ferran. ¡Bienvenido Ferran! ¿Qué tal Gatico? ¿Cómo estamos? Hola a todos los Gatetes. Aquí estamos en una nueva jornada, ¿no? Sí, hoy ya acabando la Liga. Las últimas jornadas cuesta arriba porque me toca con los de la parte de arriba. Pero bueno, hay que jugarlos y tirar para adelante. Así que vamos a darle caña. Vamos a ver. Ahí está. Venga, a ver qué tal se nos va a dar esto. A ver si tenemos suerte los dos. Bueno, yo con que me salgan buenas flechas me conformo. A ver, a ver, a ver. Porque esto es un martirio, tío. No hay las flechas. Ahí, ven yeder. ¡Uf! ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía! ¿Eso es bueno o malo? Malo. Malo, malo, malo. Bueno... No te quejes que yo no voy a poder poner a mi crack, Paulinho. Lo tienes rojo, ¿qué? Sí, tío. ¡Oh, sé que yo haré regularidad! ¿Por qué, Paulinho, tío? El Vela. El tema de flechas en mis equipos, tío. Paulinho, que tenga regularidad 8, tío. Sí, tío. El Vela que lo vendí yo, tío. Madre, que fui más tonto, macho, en venderlo. Pensando que duraría más la liga. Vale, la camiseta y la equipación está bien, ¿vale? Es roja de arriba y naranja de abajo, ¿vale? ¿Es así? Exactamente. Vale, perfecto. Pues decimos las alineaciones o no se ha acabado. A ver, un segundito que estoy dando de mirar. Dembélé, madre mía. Bueno, yo en principio... ¿Ya estás? Voy a jugar con lo que tengo así puesto, sí. Sí, vale, perfecto, pues... Pues nada, Gatetes. Con Gatico jugará en la portería Rulli. Ron Caglia y Íñigo Martínez de centrales. Diego Rico y Juanfran de laterales. Augusto Fernández y Gaby de medios centros. Correa de interior derecha. Raúl García de media punta. Lucas Pérez de extremo izquierda. Y la delantera, por primera vez en toda la liga. Sergin Rich deja en el banquillo a William José. Te dejo. Y date prisa que no da tiempo. Mira, yo voy a jugar Silésimo en portería. Pareja de centrales Laporte-Godin. De Marcos y Marcelón laterales. Bruno y Carlos Hernández en el campo. De interior tenemos a Dembélé. Mi querido Dembélé. Y luego Joe Campbell por la otra banda. Y arriba Sergio Barca y Carlos Vela. Ay, justito, tío. A ver si... A ver si... Me he esplayado demasiado y lo te he dejado casi tiempo. Ay. No, no, no. Te iba a decir que a ver si Vela va a querer venganza por echarle. No, no. Ay. ¿Quién? Ah, Carlos Vela. Ah, claro, sí, vale, vale. No te había entendido. Bueno, suerte. Venga, 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 venga. Gracias, Carlos. Y hola a todo el mundo. Tengo tantas ganas como el público de que echar a dar la pelota. Y ya hemos empezado, por cierto. Raúl García. Balón para arriba. Ah, qué malesto ahí. Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. Vamos. Ah. Uf. Uf. Tengo un fin pie. Perfecta. Muy bien trenzada, ¿eh? Una lástima que lo hayan invalidado, pero queda tiempo para otra, seguro. Eh. Uf. Qué cagado. No. Qué grande. Qué grande ese mundo. Sergi Enric avanza por el centro. Raúl García se hace con ella. Uf. Uf. Qué lento estoy. Lucas Pérez. Uf. Esprinta por el centro. Uf. 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 Y vuelven a tener la posesión. Guau. Madre mía. Está fuerte, ¿eh? Bueno, una tras otra, ¿eh? No ha sido gol de milagro, pero como sigue así, tanto va al cantar a la fuente. Ay, qué bueno. Timbelín. Ay, qué lento, tal vez. Y acaba ganando el balón. Pasan a la alternativa. Vela. Eh. Qué ha pasado ahí. Ponlo, chaval. La control a Sergi Enric. Sergi Enric decide jugar por la izquierda. Balón por esa banda. La recibe. Lucas Pérez. La juegan por la banda. Nuevo centro. Salta con potencia. Buen centro, pero no tan buena definición. El remate no ha sido todo lo limpio que podía ser. Me parece a mí que buscaba más la potencia. Escucho tan alto el juego que no te escucho nada. No te preocupes, no te preocupes. Luego ya... No me gusta hacer el balón. Timbelín. Y seguimos sin goles a estas alturas del partido. Timbelín. Ay, Meritx Laporte. Bruno. Qué hay. Vela. Eh. Palón en la banda. Correa. Hostia. Sergio García. Tiene un disparo claro. Uy. No sé hasta qué punto eso es sesión, eh. Ah, qué grande. Ah. Joder, tú es que me anticipo. Luego me anticipas tú. Todas. Oh. Me ha roto. Ay. Cuidado, aquí. Cuidado, aquí. Timbelín. Quiere subir el ritmo. La controla Sergi Enric. Qué buen balón adelante. Uf. Ay, Meritx Laporte. Cuidado, cuidao, 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 que estamos... Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Eso es saque lateral. Hostia, no sabía yo que el Correa fuera tan alto. Digo, hostia, pero qué jugador es este? Es tan alto. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. Y busca jugar con la línea de ataque. Ahí se dice Laporte. Estaba a ojo a Vizor. Correa. Balón arriba. Lucas Pérez. Es que tengo el volumen muy alto del juego. Ahora en el descalzo... Hostia. En el descalzo se puede bajar el volumen y así te escucharé. Vale, vale, vale. No, no, pierda. Lo sabía. No sabía, es que... Ufff. Madre mía, verdad. Estamos viendo muchos mano a mano clarísimos. Tendrán que prestar más atención en defensa. Y llegamos al final de la primera parte. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. El marcador no se ha movido. Esperemos que lo haga en la segunda mitad. Vamos a hacer un par de cambios. Esperemos que lo haremos. O sea... A ver... William José. Sí. Está tocalete, ¿o qué? flecha roja pero roja pero me la juego porque las enchufa cuando quiere las enchufa bien vamos con el segundo tiempo me gustaría pensar que esto no acabará así me gustaría el comienzo de la segunda parte te digo una cosa va a ser espectacular, emocionante nunca pillaré el truco yo de hacer eso Pedro León Sergio García intenta superar la defensa por bajo está en el área tira mucho hemos aguantado y marcan el primer gol el debate parecía bastante sencillo también es verdad que desde aquí se ve todo muy fácil pero es que la defensa estaba tan preocupada marcando al hombre con el balón que puede estar en el área facilísimo es que me sabe mal porque quiero seguirte la conversación pero no te escucho nada el juego es fácil el partido se reanuda con el 1-0 bueno ya va a 1-0 y en mi opinión te digo una cosa algunos jugadores todavía no han salido ni del vestuario trata de colarla entre la defensa si señor que bien salió el corte tenían superioridad numérica pero aún así no lo han aprovechado vamos ahí el balón los ha dejado atrás han desperdiciado un buen contraataque hostia, ¿qué hacen mis jugadores? pero no se tenían superioridad numérica pero aún así no lo han aprovechado Pedro León busca liarla en esa banda derecha y ahora qué vuelca hacia la derecha dentro de Panfranc me suelte llegas, llegas finalmente será saque de banda esperate, perdón que voy a hacer un cambio si, si ahora sí que te escucho esta pinta fatal ya está ya está ya está ya está ya está no es una delicia ver tocar el balón a este equipo se libra del rival debe colgar el balón al área golpea el esférico hacia la frontal no un corte providencial para tener que insistir en ese tipo de jugada justo no le queda otra que apretar eso es ahí vamos vuelve a ampliar el esférico uff qué lástima esta era la jugada mete el pie y se lleva la pelota pasa la banda uff me lo has pillado hay han desperdiciado un buen contraataque no parece que los delanteros estén por bajar a defender pues no, ciertamente no es típico de los equipos a los que les gusta jugar a la contra necesitan hombres bien arriba en el campo viendo como pintan te dan una buena pista de lo que pretenden hacer que cerrado eso es saque lateral no cabalada nada es como darse de cabeza contra un muro busca una fisura en la línea defensiva supera la defensa y avanza progresa no, 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 no ay mierda era godín uff solo quedan15 para el final balón por esa banda ahhh ¿conoces el descuido les puede costar cada? Que cabecita Como te la sabes tu das Vamos Vamos Esta la nuestra Venga Pedro León Pase a la banda izquierda No Oh Gaby Vuelca el juego a la banda derecha Consigue salir Hola chavala Donde has mandado eso tío Se nota que esta con roja no Vaya tío Madre Marcello El Cator Ejant Prata de crear fuego La intenta deslizar A través de la defensa No 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 El portero aquí le ha salvado totalmente La papeleta a la defensa Me parece que la defensa se ha quedado dormida De verdad Ha sido una picia tremenda Y lo saben Me enojo eh He ido con todo ¿Eh? Bodín que ha ido con todo Hoy La juegan por la banda Otra combinación Y el balón se pasea muy cerca del área Oh Que pena Bueno Gatetes Ha sido Ha sido un partido muy rellido La verdad Y como no Ferran Ferran es mucho Ferran Y en un tiki-taka de los suyos Sergio García La he enchufado Tengo que dar mi enhorabuena A Ferran Así que Nada tío Ha estado muy igual Ha tirado de un pelo Maida Si bueno Pero La has tenido Cuando la has tenido La has enchufado Que en este juego Y en esta liga Ya sabes que El que perdona No se lleva el gato al agua Nunca mejor dicho Es lo mismo Así que Bueno Gatetes Nos vemos en la Bueno Nos vemos ahora en su canal Vale El partido de vuelta En media horita Bueno En unos minutillos Y nada Nos vemos en la próxima jornada Contra Avesa Así que Chao Gatetes Venga Un placer Gatico Hasta otra Gatetes